Tu fuiste la mejor cosa Tu fuiste la mejor cosa Tu fuiste la mejor cosa Tu fuiste tu mi gran sonrisa de llegada a todo y nada Y adiós Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Que terminó en anochecer Música Y ahora todas las cosas del pasado No pasan de recuerdos hoy presentes De momentos que por mucho tiempo aún van a durar La alegría y la tristeza sé que voy a recordar Que tu fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima De adiós Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Que terminó en anochecer Que terminó en anochecer Me enseñaste el amanecer de un lindo día Y fui feliz con tu querer Un mundo lleno de amor y de alegría Y fui feliz con tu querer